Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Finalmente se llevó a cabo el desalojo a los terrenos de Cerro Granito y Villa Cordovita. En medio de un clima tenso pero sin mediar inconvenientes, en la mañana de hoy fueron desocupados los lotes tomados luego de que se hiciera efectiva la medida tomada por la jueza. Yo entendí que era un claramente político el desalojo. Por lo que me dijo no hay otra cosa. Así que inclusive le dijo a la abogada defensora que si de otro lugar se podría ganar el desalojo. El sindicato de empleados municipales de Tandil y el ejecutivo local volvieron a reunirse para seguir negociando acerca del plus salarial de fin de año. Tras reunión no se llevó a un acuerdo. Nos ofrecieron mil pesos, la cual obviamente, más allá de que le vamos a informar a los compañeros, fue rechazada por insuficiente. Ya quedó confirmado el día y horario para la segunda final entre Santa Marina y Patronato por el segundo ascenso a primera. Los Decolioni visitarán al Patrón el domingo a las 19.15 en el Estadio Presbíquero Grela. Cuota sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Las relaciones de la ley efectivamente,